Saludos y bienvenidos a este espacio. En un espacio de noticias de Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. En unos 40 días estaremos celebrando la Semana Santa, aunque en nuestra ciudad, ya como hemos visto, se ha presentado el cartel de este año. Lo veremos a lo largo de este informativo, porque lo primero que les vamos a contar es el nuevo proyecto del Instituto Juan Bosco, que se presentaba ayer en Alcázar de San Juan. Un proyecto con un importe de más de 5 millones de euros. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, han presentado el proyecto de sustitución del edificio de la nave-taller de formación profesional previsto para el Instituto Juan Bosco. El acto de presentación ha tenido lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Y se trata de un proyecto de gran envergadura, necesario y muy demandado. Porque nos ha costado mucho. Sabéis, y lo comentábamos nosotros fuera, podríamos decir fuera de micrófonos, que es un proyecto muy necesario, en el que todos hemos puesto muchísima ilusión, y que hasta ahora solamente nos ha estado, podríamos decir que han estado brotando inconvenientes e imprevistos, que hemos tenido que sortear y sortear y sortear, pero que los hemos sorteado. Entonces hemos llegado a este punto que yo creo que es el importante. El proyecto comenzaba con una reforma en los talleres y se ha convertido en una remodelación completa con una inversión de 5,2 millones de euros. Recordáis que casi que empezamos por hacer una reformita en los talleres y ahora estamos hablando de un edificio de tres plantas con más de 5 millones de inversión, que nos permite la posibilidad a futuro, un futuro no muy lejano, de incluso seguir haciendo remodelaciones en el resto de las edificaciones que constituyen el centro. Por lo tanto, pues yo, como dicen los asiáticos, vamos a interpretar que todas las crisis son una oportunidad y en ello estamos, en aprovechar esta oportunidad para que el Bosco tenga las instalaciones que necesitamos, que merecemos y sobre todo que demandan los propios alumnos, que también ha cambiado muchísimo la demanda formativa de la gente que ahora viene al Bosco, que nada tiene que ver con lo que buscaban o lo que efectivamente esperaban de este centro hace 15, 20, 30 años. Por lo tanto, estamos en otro momento y vamos a intentar afrontarlo todos juntos. El director del Instituto Juan Bosco expresó su entusiasmo y la ilusión de la comunidad educativa por el proyecto y afirmó estar deseando no que se ponga la primera piedra, sino la última. Hemos visto que con el sacrificio, con el esfuerzo, después de estar, bueno, pues, no protestando, sino reclamando, nuestro delegado provincial lo sabe y es consciente, y que todos hemos, pues, aportado un pequeño grano de arena para que al final empecemos un proyecto que es la primera fase de tres, luego va a entrar la remodelación, etcétera, etcétera, pero que hemos dado un paso muy importante. La verdad que no podemos estar menos que contentos, muy ilusionados y con ganas no de poner la primera piedra, sino la última, que es la que cuenta. Estamos ya deseosos, yo se lo comentaba a mis compañeros, digo, a ver cuando empezamos las clases con el casco puesto, a modo de broma. La consejera de Educación afirmaba que no es el único proyecto en materia educativa del que se ocupa la Consejería de Educación en nuestra ciudad. Pero es verdad que nosotros hemos sido conocedores de estas necesidades, no son las únicas necesidades que vamos a trabajar o que estamos trabajando en Alcázar de San Juan. Nosotros en esta legislatura hemos invertido tres millones de euros en materia educativa en Alcázar de San Juan, con todos los libramientos y todos los equipamientos que hemos aportado y las pequeñas infraestructuras que hemos realizado en otros centros educativos. Pero esta infraestructura era la que teníamos con mayor ímpetu que abordar. Es una infraestructura que, en principio, como decía muy bien la alcaldesa, iba a ser una simple remodelación y que finalmente ha supuesto un volumen de obra importante. 5,2 millones de euros es por lo que salió esta licitación de esta obra. Un magnífico proyecto, no exento de dificultades también, porque aquí quiero agradecer la labor del equipo redactor del proyecto. Sabéis que hemos tenido que saltar muchos obstáculos. Obstáculos con la Confederación Hidrográfica Guadiana, que lógicamente también estaba ahí, porque, como todos bien sabéis, está cerca de la ribera. Y además había que hacer un edificio en una zona para la que, además de tener esa ayuda, había que mirar bien cuál era el asentamiento del propio edificio. Pero finalmente yo creo que lo han resuelto bastante bien. Lógicamente son grandes profesionales en ese área y lo que iba a ser un pequeño taller se ha convertido en una superficie de más de 3.000 metros cuadrados en tres plantas. Por tanto, yo creo que es una obra magna, una obra que, dado que habéis esperado tanto tiempo y que tardará en ejecutarse 22 meses, alrededor de dos años, creo que ha merecido la pena. Una superficie de 3.500 metros cuadrados, casi 1.500 más que en la actualidad, divididos en tres plantas. La planta baja albergará dependencias como la conserjería, vestuarios o almacenes, así como los talleres de la familia de mecanizados. En la primera planta estarán los locales de las familias de edificación, comercio y dos talleres de electricidad. En la planta segunda se desarrollarán los talleres de electricidad y electrónica. El nuevo edificio estará situado en la parte posterior del principal, junto a las instalaciones deportivas del centro. El acceso será desde la avenida de los institutos, si bien se realizará otro acceso alternativo desde el carril bici, situado junto al Parque Alces. Si todo va bien, si todo va bien y todo va según lo que pensamos, ahora mismo ya tenemos una empresa que están abriendo ahora los sobres de contratación y estas cuestiones, pero yo creo que ya con el replanteo, el mes que tienen, sabéis que tienen unos plazos ellas para ir asentándose, nosotros confiamos que en abril o mayo estén empezando ya las obras, por tanto, eso nos da muchísima tranquilidad. La consejera terminaba manifestando su alegría por poder dar respuesta a este proyecto tan demandado por la comunidad educativa del propio centro, así como las familias del alumnado. La ONCE está dedicando a 17 escritoras españolas sus cupones, uno por cada comunidad autónoma. En el caso de Castilla-La Mancha, la elegida es la alcazareña Luisa Alberca Lorente. La escritora y guionista radiofónica alcazareña Luisa Alberca Lorente será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo sábado 25 de febrero, enmarcado en la serie con el nombre Con Letra de Mujer. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de nuestra paisana. La ONCE hace año y medio, más o menos, preparó un homenaje, queríamos homenajear, aquellas escritoras, 17 escritoras de nuestro país, una por cada comunidad autónoma, con las cuales ya han sido reconocidas su talento en la literatura. Y nos pidió a los centros territoriales que contribuyésemos a eso, aportando nuestras ideas. Nosotros nos pusimos en contacto con la consejería, a través de su área de cultura, y nos plantearon distintas posibilidades. Y personalmente, pues a mí la figura de Luisa Alberca me cautivó desde el primer momento. Luisa Alberca Lorente nace en Alcazar de San Juan en 1920 y fallece en Logroño en el año 2006. En 1950 publicó su primera novela, Patricia Rilton, con la que fue finalista del Premio Nadal. Un año más tarde comienza a colaborar con Guillermo Sautier Casaseca, con el serial Lo que Nunca Somos, pero su gran éxito profesional y radiofónico se produce en 1952 con Lo que Nunca Muere, emitido por la cadena SER e interpretado por su cuadro de actores, compuesto por voces tan célebres en la radiodifusión española como las de Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa y Juana Guinzo. Luisa Alberca y Guillermo Sautier Casaseca siguieron produciendo numerosos seriales radiofónicos con gran éxito. Entre ellos La Sangre es Roja, La Segunda Esposa, La Última Dicha o Se Abren las Nubes. Ambos autores tenían un lenguaje y un dramatismo en sus obras que encandilaban a la sociedad española de los años 50 y 60. Entre sus novelas en Solitario destacan también Palabras en la Tierra, Detrás está la Vida, Los Mensajeros del Diablo, Pleito de Amor o Amor en París. La alcaldesa Rosa Melchor daba las gracias a la ONCE y manifestaba que cada vez que una mujer consigue un hito lo consiguen todas las mujeres del mundo y hacía un recorrido de cómo se ha recuperado la figura de Luisa Alberca Lorente. Decir Alberca Lorente es muy frecuente porque existe una calle, una calle que se llama así, pero es la calle del doctor Alberca Lorente, de un hermano efectivamente, de Luisa, al que todos los alcazareños conocen o conocemos de referencia, pero, sin embargo, no ocurría lo mismo con ella. A partir de ahí, la Junta de Comunidades, con quien tengo una enorme deuda de gratitud, tuvo la magnífica idea de poner en marcha un premio de periodismo en la Igualdad y que ese premio de periodismo en la Igualdad tuviese el nombre también de nuestra paisana y escritora y ahora la ONCE nos vuelve a hacer este regalazo junto con la Consejería de Educación permitiendo que haya un cupón dedicado, entre otras muchas escritoras españolas, a Luisa Alberca Lorente, que podrá, lógicamente, comprarse para que el día 25 de febrero sea el sorteo y no quiero contar si encima nos trae suerte y nos toca el cupón, eso ya sería fantástico y maravilloso que tocase en Alcázar de San Juan, pero de antemano y solo con el hecho de que ahí aparezca el nombre de una mujer, de una mujer escritora, de una mujer escritora y alcazareña, para nosotros ya es un gran premio, por eso quiero daros las gracias a todos vosotros. El cupón se presentaba en la sala Luisa Alberca Lorente ubicada en la alcazareña Casa de Cultura, a la que asistía la consejera de Cultura, Rosa Ana Rodríguez, quien destacaba el trabajo de otro alcazareño, Enrique Sánchez Lubián, escritor y periodista de Alcázar, que con su libro sacó del anonimato a Luisa Alberca Lorente. Desde luego, si hay alguien que tuviera esa capacidad para rescatar y para sacar del anonimato a una figura tan importante como Luisa Alberca, era Enrique, porque en él coinciden distintas cuestiones. Lo primero, un análisis de la historia en profundidad. Lo segundo, un amor por el periodismo quizá nunca visto y además, no solamente con la perspectiva de dar las noticias del presente, sino de rescatar esas noticias del pasado que tanto nos reconfortan y que tan necesarias son para la sociedad en la que vivimos. Y si son necesarias en todos los ámbitos, mucho más en el ámbito de la igualdad. Es de justicia reconocer y difundir el trabajo de Luisa Alberca, autora de unos relatos que contribuyeron a la igualdad y que acercaron la cultura y crearon opinión en personas de todas las clases que de haber nacido en nuestros días hubiera tenido más oportunidades. Yo creo que ni siquiera Luisa, si me permitís, ni siquiera fue consciente en ese momento de la trascendencia que pudo tener su obra, que pudo tener sobre todo esos seriales radiofónicos por los que lógicamente nunca en su vida, durante el transcurso de su vida fue reconocida, no así su compañero, su co-guionista, que sabéis que tuvo numerosos premios, premios Onda, premios de máximo nivel, a nivel nacional, pero Guillermo Sauter Casaseca todo el mundo lo conoce, sin embargo, a Luisa Alberca no se le conoce, incluso se le llega a dar una identidad masculina y por eso no se le escribe como una de las escritoras del teatro, de la España del teatro del siglo XX. Pero incluso cuando se mencionaban quiénes eran los guionistas, algunos, pues, fenómeno, de la sinalefa que se produce ahí entre la terminación de Luisa en A y el comienzo de Alberca en A, se pensaban que era Luis Alberca y no Luisa Alberca. Por tanto, yo creo que en ese imaginario colectivo siempre estaba presente el hecho de que una mujer no podía tener ese éxito, no podía desarrollar esa actividad. El acto de presentación acababa con la lectura por parte de María José Vaquero Santos de un relato de Enrique Lubián traducido al Braille y que eran fragmentos del libro dedicado a Luisa Alberca. Aprovechando esta visita, la consejera de Educación, Cultura y Deporte anunciaba que en mayo se renovará el convenio de colaboración con la ONCE para seguir dando respuesta integral al alumnado con discapacidad visual y gracias al cual se procede a la contratación por parte de la ONCE de un total de 10 especialistas y de 9 maestros por parte de la Junta de Comunidades. La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabela Bengózar, ha criticado al candidato regional del Partido Popular por acudir a un notario para hacer promesas en materia sanitaria. Ana Isabela Bengózar en rueda de prensa en el Parlamento Regional ha reprochado al candidato regional del Partido Popular Paco Núñez que haga un teatrillo acudiendo a un notario para hacer promesas en materia sanitaria. Porque es muy difícil creer que quien eliminó la carrera profesional en Castilla-La Mancha diga ahora que apuesta por ella. Es muy difícil creer que quien quiso privatizar el 50% de nuestro sistema sanitario público regional ahora diga que va a defender la sanidad pública regional. Es muy difícil creer que quien echó a los profesionales de nuestro sistema sanitario público regional ahora diga que los va a defender. Es muy difícil creer que quien decía que los médicos estaban en las guardias para dormir ahora diga que los va a defender. Y es muy difícil creer que quien eliminó, suprimió, paralizó obras en infraestructuras sanitarias que eran necesarias para esta región. ni por ejemplo el hospital de Toledo es un buen ejemplo en esta capital pues que diga ahora que va a defender la sanidad pública y que va a invertir en ella pues es muy difícil de creer. Por eso tiene que irse ante notario y por eso digo yo que el Partido Popular de Castilla-La Mancha lo que necesita es una máquina de la verdad porque se ha instalado en los bulos, en las mentiras, en la constante mentira y el constante teatro. La diputada socialista explicaba que había sido el gobierno de Paje el que puso fin al proceso de privatización y a día de hoy invierte 3,5 millones de euros más al día en sanidad pública que lo hacía el PP. Es tan poco creíble su palabra que tiene que ir ante notaría para ver si así tiene algo de credibilidad en Castilla-La Mancha. Yo le diría al Partido Popular de esta región que lo que necesita el Partido Popular es una máquina de la verdad. Eso es lo que necesitan, una máquina de la verdad para ver si así, de esa manera dicen algo cierto. Y les pregunto si les parece pocos notarios la mayoría absoluta del presidente Emiliano García Paje. ¿Les parece que es poca notaría esa? Porque fueron los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha quienes valoraron su gestión en esta región y desde luego en materia sanitaria que tuvo mucho que ver. Por otro lado, la portavoz socialista ha mostrado su preocupación por la actitud del candidato del PP hacia Vox preguntándole qué se pronuncia al respecto después de las declaraciones de Macarena Olona, ex dirigente de Vox y que afirmaba que destacados miembros de la formación política tontean con el nazismo. El señor Paco Núñez que trata de blanquearlos se empeña en decir que la extrema derecha Vox es centro. Me gustaría que se pronunciara al respecto qué le han parecido esas declaraciones de quién ha sido miembro de Vox. No voy a entrar en que hablaba de una financiación poco lícita, pero sí voy a entrar en aquello que nos preocupa a Castilla-La Mancha. ¿De verdad al señor Núñez no le preocupa que quien quiere que sea su socio de gobierno esté instalado o tenga dentro miembros que tontean con el nazismo? ¿Nos va a aplicar en Castilla-La Mancha lo que están haciendo en la comunidad autónoma vecina en Castilla y León? Estas cosas nos preocupan en Castilla-La Mancha. Es muy importante para que cuando los ciudadanos y las ciudadanas lleguen a las urnas el 28 de mayo tengan claro qué programa político va a aplicar el señor Núñez. Y ahora sí, vamos a conocer ya los detalles del cartel de Semana Santa de 2023. La primera llamada sobre la próxima Semana Santa en Alcázar de San Juan se producía el sábado pasado en la parroquia de Santa Quiteria donde el Consejo General de Cofradías y Hermandades convocaba a la ciudadanía y las instituciones a la presentación del cartel de 2023 que también es la portada del programa de cultos y procesiones. El autor ha sido el fotógrafo Iván Rodríguez Morollón. Cada año es la imagen titular de una hermandad o cofradía la que se convierte en emblema de la cuaresma y la Semana Santa. Esta vez es Nuestra Señora de la Soledad. A Iván, autor del cartel por su gran trabajo y por supuesto a la hermandad de la soledad por su elección del mismo. Espero que sea del agrado de todos ustedes y les deseo a todos una feliz cuaresma y una semana santa a todos. Muchas gracias. El cartel es un anuncio, un flash fulgurante de un paso de pasión que recoge una imagen llena de misterio y simbología y por aquello de que una imagen vale más que mil palabras en este cartel se quiere expresar la hondura, la belleza y la enorme carga de religiosidad espiritual que se encuentra en cualquiera de la Semana Santa de nuestros pueblos y ciudades. María Ángeles se encargó de conducir este acto de presentación de cartel que no sólo recoge la figura de la Virgen sino también la de la procesión del silencio con la que concluye el Viernes Santo. El párroco de Santa Quiteria expresó el significado de la soledad de la Madre de Jesucristo como símbolo de los cultos que comienzan el miércoles de ceniza y dan paso a la cuaresma. Y que ese acompañamiento nos lleve a acompañar también la soledad de tantas madres y padres que han perdido o extraviado a sus hijos a tantas personas que viven en soledad y que están a nuestro alcance. Si las ignoramos a ellas ignoramos a Jesús y a María. El dolor de Jesús y de María es el dolor de la humanidad entera. En representación de la institución municipal la alcaldesa felicitaba al cartelista aludiendo al aspecto solidario de estas fiestas tras superar una pandemia sanitaria dramática seguida por la guerra y los terremotos que obligan a una reflexión. Durante dos años no pudimos salir a las calles y eso permitió un poco también retomar el verdadero sentido de esta celebración reflexionar sobre la fragilidad de la vida y ahora decía también con estos dos últimos acontecimientos a los que me refería y buscar siempre nuevas formas de colaboración de ayudar a los más débiles y sobre todo de esa generosidad y de esa conciencia que tenemos que tener del otro incluso cuando es diferente. La tradición religiosa y popular vuelve estos años a recuperar su normalidad y las procesiones volverán a sus itinerarios tradicionales. Hemos recuperado en el año pasado ya tuvimos la oportunidad de recuperar la salida de las procesiones por la calle de Alcazar de San Juan y como estamos en constante transformación de nuestra propia Iglesia de Santa Criteria lo está y también lo está la Plaza de España pues este año también como novedad las procesiones de Semana Santa volverán a pasar también por la Plaza de España que ya está prácticamente terminada. Quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz dame la fe en el Señor la fe de María El acto que antes del pregón anuncia la cercana Semana Santa estuvo completado por la actuación de música Alcazar que entre otras cosas recuperaba las letras de algunas marchas profesionales tradicionales. Y ya que sabemos lo que es el hidrógeno verde y para qué sirve llega ahora el momento de conocer otro material que tampoco necesita combustibles fósiles se trata del acero verde. Se anuncia una nueva inversión en Puerto Llano por una empresa dedicada a la fabricación de un producto inédito el acero verde El nombre se debe a que se trata de una industria siderúrgica de nueva generación que cuenta con tecnología de fabricación sin utilizar combustibles fósiles. A la presentación del proyecto en la ciudad minera asistió el presidente Emiliano García Page acompañado por la consejera de Economía Empresas y Empleo Patricia Franco así como el presidente de la Diputación Provincial José Manuel Caballero La iniciativa del grupo empresarial gallego Rusula lleva la marca de Isnum Steel y promete la creación de al menos 400 puestos de trabajo con una inversión de mil millones de euros. Isnum Steel será por tanto la primera fábrica de este tipo en España y una de las primeras de Europa. Básicamente el proyecto consiste en incorporar de forma progresiva el hidrógeno como combustible para la fundición del acero reduciendo de forma notable las emisiones de CO2 su primera fase consiste en la construcción de una planta de un millón 300 mil metros cuadrados con una inversión inicial de 600 millones de euros. La información meteorológica pone el punto y final a este espacio de noticias de Manchacento Televisión Alcázar de San Juan correspondiente a este martes de febrero. Muchísimas gracias por su atención disfruten de este día y recuerden que estaremos de nuevo con ustedes mañana. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!